Bueno, bienvenidos al Liceo Departamental de Colonia. Estamos muy felices de recibirlos. Agradecemos a las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte y de ANEP por elegir al PERRU para hacer este lanzamiento. Es especial, estamos cumpliendo acá en el Liceo 12 años, por lo tanto, quiero celebrarlo junto a ustedes, dando inicio a este día tan importante. Damos, además de las gracias, a la Secretaría y a la Directora de Secundaria, a la Intendencia de Colonia, que siempre, siempre colabora con el Liceo. Muy grato ver esta concurrencia, ver el espíritu participativo que tienen todos los que están aquí, en un día muy especial para la Ciudad de Colonia y el Departamento de Colonia, porque hoy no sólo se van a lanzar a nivel nacional estos Juegos Deportivos Nacionales, sino que se van a iniciar las obras de la restauración de la Plaza de Deportes de esta ciudad de Colonia. Los Juegos Deportivos Nacionales son un programa interinstitucional que compartimos la Secretaría Nacional del Deporte con la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico-Profesional. Con el Congreso de Intendentes, a través de los directores de deporte y también otros organismos como el INAU y el INISA. Y procuran democratizar el acceso a las primeras experiencias de competición de miles de jóvenes en todo el país llegando a las más pequeñas localidades, planteándose como una propuesta que favorezca el acercamiento al sistema educativo y también atraer a aquellos jóvenes que se han desvinculado del mismo. Hoy la Secretaría Nacional del Deporte y la Inspección de Educación Física de Secundaria, así como secundaria en su conjunto, nos reunimos para celebrar la competencia, la participación y la grandeza del deporte. Los Juegos Deportivos Nacionales son un símbolo de unidad, de superación y de excelencia. Representan el esfuerzo y el sacrificio de cada atleta que ha dedicado incontables horas de entrenamiento para participar de estos Juegos. Representan el trabajo en equipo, como decía Carlos, la disciplina, el espíritu deportivo que nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos en cada competencia. La relevancia de estos Juegos trasciende lo puramente deportivo porque son una oportunidad para promover la salud, el bienestar de nuestra sociedad, para fomentar la inclusión y la diversidad y para inspirar a las futuras generaciones a perseguir sus sueños con determinación y pasión. Estamos aquí para reconocer el esfuerzo de nuestros estudiantes, el esfuerzo de este trabajo en equipo, el esfuerzo de los docentes que acompañan a los alumnos en este proceso. Celebramos la disciplina, la constancia, el talento, los hábitos saludables y también la residencia. El área de educación y deporte que comanda Carlitos con su grupo de chicas, guau, como yo le digo, que trabajan todos los días y mantienen el fuego de los Juegos. Yo creo que las políticas de Estado están buenas cuando se mantienen y se tratan de mejorar. Los gobiernos pasan, pero las cosas buenas hay que dejarlas y mejorarlas. Y en esa mesa, de alguna manera, marca que vamos mejorando en muchas cosas. Vamos mejorando en infraestructura, vamos mejorando en la competencia, vamos mejorando en el viaje, vamos mejorando de alguna manera en ver que sí se puede. Y tener padrinos como Collazo, la verdad, no sé si Colonia va a ser la mejor, va a llegar a la final, pero van a tener mejor padrino. Por los valores que él tiene, por los valores que puede contagiar. Y tienen ejemplos. Jana, que no se quiso parar, yo la voy a hacer parar ahora y quiero que la aplaudan. Ella es un ejemplo de la juventud y del deporte que queremos los uruguayos. Que sí se puede, que no hay trabas, que de alguna manera los Juegos sirven para esto, para mañana representarnos en París, en una competencia donde están los mejores del mundo. Bueno, va a haber una hija de Colonia ahí, una hija del Uruguay que va a estar representándonos. ¡Gracias! 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 Gracias.